¿Sabías que si tienes 30 años puedes asegurarte con GNP un seguro de vida por $15,000 pesos? Créate un plan de ahorro por $400,000 pesos de protección. Esto es por si llegáramos a tener un accidente de invalidez total o permanente. Esta protección le cae a tus beneficiarios. Pero lo que nos interesa llegar, si Dios quiere, es llegar a este valor en efectivo. Bueno, nosotros vamos a dejar que GNP trabaje nuestro dinero para poderte regresar $1,231,000 pesos. Y acuérdense que nuestra protección contratada sigue vigente. No se acaba el plazo de vida hasta tus 99 años. Miren qué locura. $1,1,591,000 pesos y nosotros invertimos $192,000 pesos. Y amigos, espero les haya gustado el video. Por favor suscríbanse, síganme para mayor tips, mayor cotizaciones de seguros. Pablo Martín del Campo Urrea, asesor de seguros.